El gobernador está viajando en auto desde Rosario, que tuvimos un día muy tranquilo en Rosario, esperando los resultados de las elecciones. No contamos con ni bocas de urnas propias, de modo que nosotros vamos a esperar el resultado oficial. El gobernador va a hablar cuando tengamos las primeras tendencias y los resultados oficiales. ¿Están contentos, Siciliani? Estamos contentos porque tuvimos una campaña electoral ejemplar, hemos recorrido el país, construimos una nueva fuerza y una alternativa para la Argentina, y millones de ciudadanos nos confiaron su voto en la primaria. ¿Qué pasa con el escenario desde las primarias hasta acá? ¿Qué fue lo que se modificó que los posicionan en otro lugar? La verdad que nosotros trabajamos muy fuerte, construimos un programa que presentamos en el Gran Rex, recorrimos el país con ese programa, le dijimos a los ciudadanos que teníamos un programa, los equipos y la experiencia para gobernar el país, y la verdad que en la calle, en los ciudadanos, tuvimos el apoyo de numerosos intelectuales que realmente nos llenan de satisfacción y de alegría, y estamos realmente muy contentos y vamos a aceptar el desafío que nos pongan los ciudadanos. Nosotros tenemos un interbloque del Frente Amplio Progresista de 21 diputados y 3 senadores que aspiramos a mantener ese número con los resultados de hoy, y el Parlamento va a ser un lugar muy importante de trabajo para el Frente Amplio Progresista. Creemos que es un espacio donde la democracia y el debate de las ideas es un espacio indicado para eso. Sabemos que hay un triunfo contundente de la Presidenta, pero estamos muy conformes con los datos que nos van ya llegando de la elección que ha hecho el Frente Amplio Progresista. Se ha consolidado en segundo lugar nuestro candidato, el doctor Hermes Wiener, y se habla de un porcentaje que va entre el 14 y el 17, 18%. Así que para nosotros ha sido una elección, es una elección muy buena, y ahora hay que esperar los resultados oficiales. ¿Esa era la expectativa de ustedes llegar al segundo lugar? ¿Qué esperan para los cuatro años? Nuestra expectativa era poder ofrecer a las argentinas, a los argentinos, una alternativa al gobierno nacional. Hasta donde podamos llegar, eso lo iba a determinar la gente. Obviamente que las encuestadoras hablaban de un porcentaje similar al que estoy yo planteando acá, entre el 15 y el 18%, pero estamos muy conformes. Nosotros ya en las primarias obtuvimos con cinco semanas de campaña 2.200.000 votos. ¿Qué tipo de oposición serían? Una oposición constructiva.